Este es un trabajo que nos venían pidiendo con justa razón. Primero, todos los que viven en las zonas de los Valles Calchaquí, llámese de Tafí del Valle, El Moyar, Colalá, Bamaicha, porque es una ruta que ya tiene dificultades para transitar. Y en ese sentido, hoy hemos firmado ya el inicio de obra de un tramo muy importante, Ampimpa Ruta 40, serán 19, 20 kilómetros, una inversión de 600 millones de pesos aproximadamente, es decir, que a partir de hoy es firmado ya ese convenio de iniciación de obra, la semana que viene las empresas empiezan a trabajar. Y también se firmó otro contrato de inicio de obra que tiene que ver con la reparación integral del puente de Acheral, que en realidad es el inicio de la ruta 307. Vamos a firmar el contrato de obra también con una empresa que va a ser la señalización horizontal de la ruta. Esa es una obra del orden de los 50 millones de pesos y tiene también dos meses de ejecución. A eso hay que agregarle que en los primeros meses del año que viene estaríamos licitando otro tramo de la 307, que es el tramo más importante en realidad, porque va desde el infiernillo hasta Ampimpa. La verdad que sí, muy importante, no tan solo para el turismo, sino para el desarrollo de toda la zona. Y tiene mucho que ver con la integración del norte grande también. Muy contento porque son obras que se realizan en nuestro interior. Esta obra es desarrollo, es futuro, es crecimiento. Y mucho más para los valles calchaquíes, donde nosotros tenemos mucha esperanza y muchos proyectos puestos a futuro en materia de turismo. Ese pedido que nos venían haciendo los tucumanos de que mejoremos la ruta a los valles, bueno, hoy hemos firmado el convenio, ya las empresas se ponen a trabajar a lo largo de toda la ruta 307, que repito que tiene que ver con la seguridad vial en esa ruta 307, de que por sí es muy compleja, digamos ya que son las rutas a los valles calchaquíes.